La policía te podrá pedir identificación cuando tu descripción coincida con la de una persona que se está buscando en el marco de un procedimiento policial. Cuando te negás a identificarte, la policía podrá conducirte a la seccional más cercana para verificar tu identidad. Si tu identificación genera sospechas o dudas sobre su autenticidad, también podrá ser conducido a la seccional más cercana. Los documentos que podemos solicitarte son aquellos que acrediten tu identificación, cédula o pasaporte. También vos podés pedirle al policía que se identifique, con su nombre, grado y unidad a la que pertenece. El personal policial que te revise debe ser de tu mismo sexo y tener el máximo cuidado y respeto hacia tu persona. Si durante un procedimiento policial sentiste vulnerados tus derechos, denuncialo al 0805.000. Gracias por ver el video.